Bueno, una de las preocupaciones frente a un cuadro de exclusión y marginalidad como viven muchos misioneros después de 12 años del gobierno de la renovación, 8 años del ingeniero Roviri y 4 años del doctor Kloff, es el tema de la salud. Nos preocupa que los misioneros tengan más salud y que esa salud sea producto de un esfuerzo integral del sector y que alcance a todos los ámbitos regionales de la provincia y no que se produzca esto que en el presente se vislumbra claramente que es la desigualdad con la que se atienden no solo esas regiones sino la existencia de bolsones defectuosamente atendidos desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de los profesionales que atienden el servicio y además de los insumos con los que debe contar. En definitiva, en materia de salud se hace ostentación de algunos emprendimientos que se realizaron como suele ocurrir también en materia educativa, pero olvidando que está fragmentado el sistema y que hay una desigualdad en el tratamiento respecto al conjunto de los habitantes de la provincia. El caso más importante que ellos reivindican como gran emprendimiento y que obviamente puede ser lo que es la infraestructura hospitalaria en el caso del Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga, más allá de lo que significó la construcción y el equipamiento de ese edificio que también en su momento como legislador no cuestionamos sino que pedimos información acerca de los costos de lo que significó esa obra, suponiendo que esto fuera un motivo de satisfacción y que lo asumamos así y que digamos la infraestructura es la adecuada, el equipamiento es la mejor tecnología para la atención de salud, es un sistema que desde el punto de vista de la gestión se ha distorsionado de tal forma que hoy ha quedado prácticamente privatizado el sistema, fracturado con relación al resto del sistema de salud por fuera del ministerio y el área correspondiente que se está manejando en paralelo, prácticamente una privatización en manos de profesionales correntinos que han reproducido el modelo de la época del gobernador Romero Félix en la provincia vecina nuestra y que hoy con designaciones a dedo, con autoritarismo, con mucha arrogancia manejan ese sistema de salud y con una precarización laboral de la que todos están asombrados con el manejo de contratos, digamos, a piacheres, sin mucho control dentro de lo que podría haber sido correctamente la implementación de recursos humanos para este sistema de salud en el ámbito de la carrera sanitaria. Hoy tenemos falta de reglamentación de la ley de salud, falta de reglamentación de la descentralización hospitalaria, falta de reglamentación e implementación de la carrera sanitaria y carencia de unas políticas, como decía recién, integrales que abarquen a todo el universo que debe atender desde el punto de vista sanitario de la provincia. Hay 500.000 personas fuera del seguro de salud. El seguro de salud solo cubre un sector de la población y además a través de una operatoria que está inserta, sin sentido, dentro de la estructura del IPS y por fuera de la estructura general del Ministerio de Salud Pública. O sea, el presupuesto de salud pública no se elabora tal como la previsión de la propia ley de salud lo establece, que es a través de prioridades, de la mayor vulnerabilidad de los sectores sociales, a través de indicadores que digan hacia dónde se debe orientar ese presupuesto y fundamentalmente la base de sustentación del presupuesto es la participación comunitaria decidiendo las prioridades en materia presupuestaria, cosa que jamás se ha permitido en la discusión de los presupuestos de salud. En la legislatura, las reuniones de la Comisión de Presupuestos son una parodia de participación donde realmente los sectores vinculados a la distribución y a los criterios de asignación de recursos no han estado nunca participando a punto tal de que en el tema concreto de salud tampoco se lo ha hecho aún con la previsión legal que lo consagra. Síntesis, en salud nosotros necesitamos más salud con una propuesta que cubra todas estas falencias y además genere un fondo especial para el financiamiento de patologías especiales de gente que no tiene ni seguro de salud ni obras sociales y necesitan tratamientos quirúrgicos de mucha importancia y costo o que necesitan medicamentos de alto valor para tratamientos de enfermedades muy graves y que a veces no están estos recursos disponibles por eso ese fondo especial para patologías especiales que debiera tenerse presente. Son muchas las cosas que se pueden hacer en materia de salud para reestructurar esto que hoy está desarticulado en torno a una propuesta que es de más salud a todos los misioneros.